¡Bum! Dinero, 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 aprende algo, dinero Y esto fue lo que decía MC, dinero, o dice, porque está vivo, así es Y bueno, les voy a comentar que lo que subí anteriormente fue totalmente falso Muchos youtubers se dejaron llevar por las especulaciones que hubo en la red Yo me informé tanto en YouTube como en todo tipo de redes sociales Facebook, estuve buscando mucho antes de subir el video que subí anteriormente Sobre el fallecimiento de MC, dinero, pero la verdad es que fue todo mentira Fue hecho por un youtuber, bueno, pseudo youtuber, que se llama King de la Furia Y que es mexicano también, y bueno, él se encargó de esparcir este rumor Y bueno, él explica en otro video que nos troleó a todos Y la verdad es que fuimos muy tontos y nos dejamos llevar Yo como les digo, vi demasiada información que apuntaba que sí había fallecido Y pues bueno, me disculpo totalmente por esta noticia errónea La verdad es que pues nos dejamos llevar, como les digo, de lo que era todo esto Y pues King de la Furia, como él dice, nos troleó Y quiso dar algunos puntos sobre estos temas de las cosas virales Y la verdad es que en alguna manera tiene razón Pero la verdad yo creo que jugar con la vida de alguien, pues no Y me disculpo con MC, dinero, que siga haciendo fluir esa magia De el dinero, dinero, no sé, sabana, sabana Otra cosa que se le ocurra La verdad es que, pues bueno, qué bueno que no murió La verdad, y porque no se le desea a nadie la muerte A ninguna persona, a ninguno Yo creo que todos pensamos en nuestros familiares Que llegara a pasar algo así Claro que no quisiéramos Y la verdad es que, pues no se vale jugar con la muerte así Así que yo como les digo, me disculpo La verdad es que fue un invento total Una troleada, como él explica en uno de sus videos King de Furia Que troleó esto Pero bueno, ustedes qué piensan sobre esta, digamos que Esta falsa noticia Que nos hizo creer a muchos E incluyo a mí Porque sí, 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 a mí No digo que me troleara Porque trolear con una muerte Yo creo que ya es muy Pues ya es algo que sobrepasa los niveles, ¿no? O sea, hay niveles Y yo creo que eso sí no se vale Y me disculpo con todos ustedes La verdad es que MC dinero, pues sigue vivito y coleando Y qué bueno, ¿no? Para su familia también Y bueno, amigos, pues esto ha sido la información Les voy a dejar abajo el canal de este tipo de King de Furia También con su video Donde dice que nos troleó A ver qué piensan ustedes Yo sin más me despido Yo soy SolublaLar Y nos veremos En el sexy Futuro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.